Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo, empezamos. ¿Sabías que? El origen del billar no está claro, pero se sabe que Cleopatra ya lo practicaba en el siglo I a.C. En ese entonces se jugaba en el suelo. ¿Sabías que? La nieve sucia se derrite más rápido que la nieve limpia. ¿Sabías que? Las escaleras de caracol en castillos medievales corrían en sentido contrario a las manecillas del reloj. Porque todos los caballeros solían ser diestros. ¡Wow! Eso fue intenso.